Siempre me han dicho que ser padre es algo maravilloso y que te cambia la vida. Pero nadie te dice que no volverás a dormir nunca como lo hacías antes. Y lo peor es que tendrás un agotamiento físico que no te dejará ser una persona normal. Nadie te avisa que vas a perder los nervios como los pierdes, que hasta la persona más paciente del mundo toca a fondo. Nadie te cuenta que la paternidad es una experiencia que saca lo mejor de ti, pero también lo peor, y que en esos momentos vas a sentir el peso de la culpa. Que vas a ver por momentos una versión de ti que no te gusta nada, de la que casi te avergüenzas. Nadie te dice que vas a tener que ver una y otra vez las mismas películas y escuchar las mismas canciones, y leer miles de veces el mismo libro, que siempre les gusta el más aburrido. Aunque haya días en los que no tengas ganas de hacerlo. O quizá esto sí te lo dicen, pero no les crees. ¡Tendrás que leer 14 veces al día el libro del avión! Papá, ¿me lees el libro del avión? El del avión, es que se ha perdido. Nadie te cuenta que vas a apreciar el arte de una manera exagerada y poco realista. Como si fuese una pintura de sorolla, una escultura de chillera o el gol de Iniesta contra Alanda. Nadie te explica el miedo que vas a sentir, el temor a que te pase algo. Respira, tiene fiebre, como desgraciadamente le pasa a tantos niños. A no estar haciendo lo correcto. A no ser un buen padre. O como decía Alejandro Ojeda, ser padre es mucho más que tener un hijo. Ser padre es apreciar lo que tus padres han hecho por ti. Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que puedes expresar con palabras. Ser padre es sacrificar mucho sin importar lo que pierdes, porque ganas siempre. Ser padre es dar lo más valioso que tenemos, el tiempo, a alguien que es más importante que todo lo demás. Ser padre es la entrega incondicional que condiciona el resto de tu vida llenándola de color. Ser padre es creerte maestro y aprender más que nunca. Es matricularte en la más prestigiosa universidad. Ser padre es esperar una cosa y encontrarte otra. Y entender que la vida puede sorprenderte superando tus expectativas y cualquier cosa que llegaras a imaginar. Ser padre es el camino que no tiene mapa. El sendero sin retorno que te transformará. La aventura que sabes con certeza que te cambiará. Y el mágico punto de partida del resto de tus experiencias. Ser padre es, en definitiva, un regalo personal que solo puedes comprender cuando lo abres. Sorprendente por lo irrepetible y fascinante por lo indescriptible. ¡Feliz día del padre a todos y especialmente a mis papás blogueros! ¡Feliz día del padre! ¡Feliz día del padre!